Saludos a todos aquí en el río En el árbol, está bajando la mitad del agua, está buenísimo ¿Dónde está ahorita el agua? Seguida, va bajando ¿Ostedes todavía no lo aventamos? ¿Yo le digo, coño? ¿O igual con Magdiel también? ¿Magdiel? ¿Tú no vas a pescar? No ¿Con Juanito? ¿Para ahorita traer el guiso? ¿Yo no aguanto muy bien la pesca en un rato tuya? ¿Está viendo un patada? No, no pierde